De pioneras a pioneras, de las peñas a la música sanferminera. Ellas recogen el testigo en la segunda edición de los premios FESTA que otorgan los de bronce, donde se pone en valor el papel protagonista de las mujeres en las fiestas de San Fermín. Un galardón a la labor de estas cuatro mujeres que se hicieron hueco en espacios dominados por hombres en su época con la consiguiente contribución a unas fiestas igualitarias. Carmen Arias fue la primera mujer en ingresar en la Pamplonesa, pues Recalde hizo lo propio con los chistularis, Elena Fraile con los gaiteros, Yoyana Aldave con la banda de clarinetes del Ayuntamiento de Pamplona. Las cuatro reconocen que si bien el trabajo está dando sus frutos, aún queda camino por recorrer. Todavía queda trabajo, pero viendo la respuesta de hoy de la gente y cómo se va poco a poco concienciando, creo que lo estamos consiguiendo. Nos va a costar, pero las mujeres somos muy constantes, muy cabezonas. Y vamos para adelante, yo lo tengo muy claro. Va despacio, pero vamos para adelante. Es evidente que algo estamos haciendo mal, algo falla. Habrá que reflexionar y, por supuesto, hay que seguir haciendo este tipo de cosas. Nos costará más, nos costará menos. Hemos abierto puertas, no solo nosotras, sino muchísima gente anónima, mujeres anónimas, y al final llegaremos a una igualdad. No sé cuánto nos costará, pero esto para atrás no va a ir. Queremos que sean igualitarios, van a ser mejores fiestas para todos, que es de lo que se trata, ¿no? Ese es el objetivo fundamental de FESTA. Las mujeres han protagonizado este reconocimiento, no solo por las cuatro protagonistas. Seis integrantes de La Pamplonesa han abierto el acto. Y Lali Jausoro les ha dedicado una jota en la que contaba su historia. ¡A estas valientes mujeres! Como el resto de peñas, los de bronce también apoyan la campaña en contra de las agresiones sexistas y las que, desgraciadamente, siguen existiendo durante las fiestas. Quiero temblar